El detalle que me hiciste, perece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien, y tu me ha pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Última gota de sangre que me volvió en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien, y tu me ha pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Por eso es que yo te he hecho bien, y tu me ha pagado mal Por eso es que yo te he hecho bien, y tu me ha pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que te quiero, asesina sin matar Porque me ha pagado mal Asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro Asesina sin matar Porque me quieres matar Asesina sin matar Asesina sin matar Asesina sin matar Gracias, gracias Bueno, señoras, gracias, gracias